Ahora vamos a ir aquí a almorzar con los veteranos, que son muy importantes porque dieron su vida y sus hijos para los Estados Unidos. Es increíble como lo necesitan, que a la vez se les olviden, y ahora que regresan después de haber estado en servicio y necesitan reincorporarse al trabajo, la gente se les olvida lo que hicieron.